Adiós, allá viene, allá viene, se los juro, estoy sintiendo algo dentro de mi pants Allá viene Hombre, andaba queriendo hacer un túnel yo aquí ¿Qué rollo, güey? ¿Qué chau? Sí, mal amigo a la este Hey tal amigos, qué rollo, qué rollo, espero que tengan buen día todos Este, la verdad, nosotros no hemos pasado un buen día, hemos pasado un mal rato Bueno, yo no tanto como yo sí, ya que ahorita, este, voy a ir a recogerlo a la municipal de aquí de Culiacán, Sinaloa, a los separos Ya que, pues anoche, la verdad, estábamos grabando 24 horas Y, pues, lo tocó la mala suerte Le tocó la mala suerte de que lo agarraran adentro de la plaza comercial donde estábamos grabando Y, pues, yo la verdad no puedo dormir, no puedo dormir, tanto pensando en aquel güey, pensando en la bronca Pensando en un susto terrible que nos hicieron pasar Ya me listé Desde temprano ya fui y pagamos Pagué una fianza Pagué una multa La verdad fue como Como no entendí muy bien lo que dijeron De delito menor, algo así Entonces Pagué en la mañana Yo pensaba que ya se iba a venir junto conmigo aquel güey Pero dijeron que tenía que cumplir por lo menos 12 horas ahí encerrado, amigos Entonces Yo creo que ya cumplió Ya, ya se está llegando la hora Ahorita voy por él Bueno, amigos, pues aquí venimos ya en camino Este Ya venimos aquí en camino Ahorita vamos Pues como les dije Vamos por el Yossi Esperemos que Que ya Que ya haya cumplido el castigo, ¿no? Que se le, que se le Que se le otorga por Por el delito, como dicen Pero pues Ojalá, ojalá Y ahorita Se venga ya con nosotros Porque Yo tengo pensado Saliendo ahí Pues ir a la plaza Porque esto no se puede Que ahora sí tenemos que investigar De dónde salió esa niña Que sería Un espíritu Si espantan ahí en esa plaza No sé, no sé Ahorita por lo pronto vamos a ir por Yossi Y ya saliendo ahí Pues le voy a decir que Que vayamos para allá No sé si va a ir a su casa Para darse un baño Y Posteriormente Pues irnos para la plaza Tenemos que investigar eso Tenemos que Dejar bien claro Que fue lo que pasó Porque la neta Hasta ahorita no me la creo Quedamos en shock Entonces Ahorita vamos a averiguar eso Vámonos Amigos pues aquí sigo todavía Afuera de la municipal Estoy la neta Pues no sé ni qué onda No sé si ahí seguirá O ya se lo habrán llevado Que lo hayan metido de una vez A la pena Y pues a la cárcel Porque según nos habían dicho Que iban a ser 12 horas Y ahorita Pues llegué y pregunté Hace ratillo Y dijeron que no Que era Que tenía que ser 18 horas Que porque no sé Qué problemas tenían ahí Que estaban arreglando Algo pues De lo delito Que se había cometido Entonces Pues aquí sigo esperando Ya Ya cené Ahorita cené En unos taquillos Que están acá De este lado Porque no sé No sé Qué tanto más Voy a estar esperando aquí Pero Pues Bueno que hay otro Más que esperar Ya estoy aquí Ni modo que me regrese Vamos a esperar A ver Hasta qué horas Sale Este Adiós Allá viene Allá viene Se los juro Estoy sintiendo Algo Dentro de mi pants Allá viene Hombre Andaba queriendo hacer Un túnel Yo aquí Qué rollo Wey Qué chau Qué mal amigo Allá Qué ¿Cómo te fue Allá adentro? Ah wey Viste ¿Diobando wey? No Vale wey ¿Qué? ¿Dormiste o no? No Ya no puedo dormir Nada ¿Y esa onda? Vamos a la casa Wey Te voy chico Debería pedir un Uber Porque ya tengo rato Aquí wey Y la neta Que ya se me está Apagando el teléfono Wey Hombre wey No Pues estuve aquí Ya hace rato wey Ya hace rato Ando bien entumido wey Según me iban a soltar Como a las 3 Wey Sí Pues sí Llegué Llegué temprano Nomás que Nomás que Me dijeron Que iba a estar Otras Otras 6 horas No pues Según No wey Pues el juez Dijo que Que no No podía estar 12 Aunque sea delito menor wey Y aunque sea que pagaba la fianza No podía estar a las 12 Tenía que estar 18 O 24 horas Pero pues como tú pagaste A esa madre temprano wey Pues no hubo tanto pedo Sí Pues según yo pagué Porque pues Desde la mañana que vine Pues dije yo Pues pago y ya Nos vamos Pero no Dijeron que tenía que cumplir Como el castigo Pues por el delito Que se había cometido Vamos a la casa Entonces No Vamos a pedir el Uber Para salarnos Mira nomás De donde saliste wey Bueno amigos Pues aquí estamos Ahorita ya en la casa De este wey Ya llegamos aquí Venimos aquí Se pegaron un baño Porque la gente así Apestado bien Bien gacho Machín Ya está Como nuevo Apestado Apestado A cárcel De hecho no sé si Cuando vean este video Ya esté arriba el otro Pero Si estuvo gacho La verdad Me quitaban las agujetas Todo wey Te quitan todo Te quitan todo Me quitan el cinto Me quitaron el celular Porque no te dejan hacer nada Allá adentro Pues cinto Celular Calcetas No las calcetas no Perdón pero Las agujetas Las agujetas Las agujetas De los tenis Si no salía yo estaba planeando una fuga Buen rato wey Segaron 12 horas Y no se largaron Que 18 Dije yo ¿Dónde lo extraditen? Ya estaba yo juntando falas Y todo Para hacer un túnel Lo bueno que era delito menor Yo corrí para adelante Para agarrar un guardia Y lo abrazo Y todo Pero ya que corrimos para acá Hicimos Gritamos Y nos asustamos Y los guardias Pueden volar Se dieron cuenta Pues ya cuando veníamos corriendo Nos salió un guardia Por aquí Otro por acá Y un guardia Como que salió En la misma dirección Que A mí uno me pegó Aquí No sé con qué La verdad No sé con qué Me pegó Pero todavía Siento como una molestia Aquí Pero pues Son cosas que pasan Y pues ni modo Bueno pues amigos No los hacemos esperar más Vamos para la plaza ¡Vámonos! Amigos pues ya llegamos Aquí a la plaza Ya estamos aquí En la entrada Nos acaba de dejar el Uber La neta No nos animamos a entrar Yo ya no Entra tú primero Entro yo No Pero pues ahorita Yo creo que todavía hay gente Vamos a ver que Ahí si nos topamos A los guardias A ver si son los mismos A ver si hay otro Porque pues me imagino Que cambia más Sí, sí, sí Pues cambia de turno Entonces Pues esperemos A lo mejor Y si nos toca lo mismo Sí, amor Vamos a Pasamos, pasamos Ahorita con el IVA Hay gente Pues ahorita No hay tanto No es tanto Morbo Hay que no van a salir Si los guardias No dan chance Este Pues vamos a quedarnos A grabar ahorita En la noche A ver si hayamos algo Para nomar O que nos cuenten La versión de ellos De Cómo no Cómo le fue Cuando me agarraron Más que nada Si ellos Escuchan ruido Y como dices Tu falta Que nos den chance Porque quien sea Y ellos Haygan reportado algo Con su jefe Me imagino Sí, sí, sí Pues hay que ver Hay que darle al vidito Primero que no hay que encontrarlos Y pues pedirles disculpas Y a ver si nos dan chance Ayuda Pues aquí estamos ya Adentro de la plaza Pues la dirá es Entrevistar a los guardias Que nos digan Qué es lo que pasa Aquí en esta plaza Lo de la niña Que nos expliquen De dónde salió Pero pues ahorita Están ocupados Están en la entrada Pues checando Que la gente sale O que ya no entra O cosas así Mientras Ahorita venimos aquí caminando Vamos a meternos al baño Donde sucedieron las cosas La neta Ahorita yo sí me animo A ir para allá El problema Ya es grabar más noche Pues ya esperar Ahora sí que se ven Todos los empleados Los que trabajan en el cine Y ya pues Entrevistar a los guardias Pero yo la neta Ya no me río para allá Pues ahorita pues nada más Vamos a grabar Donde eso nos apareció Y pues A ver Para atrás Y ya Vamos Esta puerta Está cerrada No se puede abrir Son como salidas de emergencia Pero como son Sí Son como que salidas de emergencia Y a la hora de una emergencia O algo Pues tú vienes Empujan Y nada más empujas Ay Y Empujan Empujas Tiene que ser un empujón fuerte Sí Y se bota como que el seguro Y ya se hace Pero por fuera Pues no se puede abrir Imagínate que hubiera venido así De una wey Y pum Que si hubiera abierto Que ahora se olvide Atravieso el cristal La neta del miedo Bueno entonces Vamos a ver acá La escena de los hechos Del baño Sí pues nosotros Nosotros Estábamos acá en el baño No Entonces fue cuando El guardia entró El guardia entró Y Pues Aquí Yo así lo agarró Cagando No 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 Yo no estaba Cagando Yo me metí Porque Porque Escuché la voz Y el ruido De que alguien venía Entonces Fue por eso Que Yo me metí Pues al baño Que estaba enseguida Está apagado el fuego Cuma Mierda Hola Parece que no hay nadie Ahorita si nos animamos A meter un poco Pues este plato Pues no es Una obra de asesinos Pero Con esta Esta relación Se siente Bueno yo por lo menos Siento como que vibra Vibra No pues es que Después de lo que nos pasó Con cualquier cosita Nos vamos a asustar Aquí güey Bueno pues amigos Aquí estamos con uno De los guardias Ahorita ya Ya se está terminando De salir la gente Que quedaba de la última Función del cine Nomás están esperando Ya para que salga Toda la gente Para que Para ya cerrar bien todo Este Vamos a hacer unas preguntas Aquí Al señor que me taqueó A ver no te voy a dar El fregazo Que me pegaste Aclarando Aclarando Ya hicimos las paces Ya se les pidió disculpas Y todo eso Pero Pero pues si Si se quedaron Como que Que pedo Con esto Güey Pero ya Todo bien Somos amigos Ya Somos bien Amigos todos No pues se escucha Ruidos Voces de niñas Y vulvo Empieza con vulvo Y ahí se pasa Por Movistar Pero niñas 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 Como tamañitos Pero o sea Ya te había tocado ver Pues Simón Y en el baño Se escucha cuando estaba Uno en el baño Y se escucha Que ruidos Que caminan Que abran las llaves Fíjate Cuando nosotros Estábamos en el baño Se escuchó Que no se abrió La llave Pero nosotros Pensábamos Que era No sé Como lo de la tubería O algo así Pero no Si era la llave Entonces pues No sé Que debe ser Porque para llave Tienen que tener Sensor de mano O algo Que se abrió Para poder salir allá Oye pero Si te ha tocado Ver a la niña En vez de sombras Directamente Así no Porque no salgo corriendo No sé Yo creo que Pues cualquiera El mirar algo así Pues Porque pues Se supone Que todo el lugar Está solo Pues está solo Y de repente Que te topes Con algo así Pues Me imagino Que la primera reacción Es gritar Y salir corriendo ¿No? ¿Qué es lo más fuerte Que te ha tocado Al pinturario? Un destroyer ¿Qué? ¿Qué pasó? Que se caigan Los zapatos Ruidos Es más fuerte Que escuché yo Que la neta Ahí sí me asustó Mi chido Estamos aquí Yo y mi compañero Y se escuchó ruidos Y dijeron Papá Neta Se dijeron Papá Y Vimos a A dar recorrido Y se escuchaba Ruidos ahí En lo que es Área de Villarreal Y todo eso De que lado Pero se escuchó Que alguien gritó Papá Y se escuchaban gritos Así de risa y risa Eran como De las De las dos para adelante Dos y media Dos veinticinco Entonces Sí está grueso El rollo aquí Oye granal Y aquí güey De este No sé En el tiempo Que tienes aquí En el tiempo Que tienes aquí Trabajando en la plaza No sé Que se ha sabido Pues si pasó algo Aquí antes De que De que fuera La plaza O ya cuando fue La plaza Algún accidente No sé Algo Como para que Alguna historia Porque te sepa De que O aquí antes Que estaba la plaza Aquí era un tiradero De basura Me imagino Que alguien podría Traer a una niña O algo Falleció Me han comentado Aquí en Bulbor Que se escucha También a niña Y la ha mirado En personas Y la gente Que trabaja ahí Pues ya tiene miedo Se han salido Varias personas Ahí también En Waldo Se escucha los ruidos Y se mira el movimiento Que se caen las cosas Está grabado ahí Me dijo la gereta O sea que aquí tienen Bueno por las cámaras Que tienen Y miran los videos Y se miran cosas Sí Ellos lo miran Y nos comentan A nosotros Si hubiéramos sabido Que pasaran Este tipo de cosas Créanme Que yo no me meto A hacer el 24 Aquí a la plaza Estaría perro Sí Comenten ustedes Comenten Juzguen Digan ¿Sabes qué? Este A mí se me está ocurriendo Una idea Así como que grabaron Venimos a jugar La ouija Aquí en la Y gato Aquí en la No hombre No venimos Pero pues Ahí ustedes comenten Y digan No pues estaría chilo Que hagan este video Jugando la ouija Y Pues sí Sí lo hacemos ¿Por qué no? Hombre Al rato Todos Con el exorcista Por dentro Diego Pues muchas gracias Muchas gracias Por darme la oportunidad Por el chingazo Que te di No no te preocupes Primero no quería acceder Porque dice No es que se va a ver Mi imagen Y todo eso Ya lo convencimos Para que pues En sí lo que queremos Es mostrarle más Transparencia a ustedes Después de que No Porque hay mucha gente Mucho que tira hate Ah ¿Por qué le taparon la cara? O por qué ¿Por qué no se nota bien? Es guardia de mentiras No miren Él es el guardia Este El que me tecleó El que se mira Cuando estamos en el video Este Que está cerrando las puertas Y todo eso Él es uno Ahorita vamos a ir con el otro Así que Quédense en a ver este video Vámonos Germán Pues es el que Es el que Pues es el que va al baño Y antes de que Cuando Cuando usted salió del baño Este Nosotros lo íbamos siguiendo Y Oye pero Cuando usted salió del baño No miró a la niña usted No No la miré Escuchaba ruidos extraños Como que Como que alguien había ahí Pues podía salir rápido Sí De hecho le dije Mi compañero Que estaba escuchando ruidos extraños Oye Y ¿Qué es lo raro Que ha visto aquí usted? Mira por ejemplo Ayer pues Pues se puso Se puso bueno Yo de hecho No me creían Pues yo le estaba diciendo Oye aquí estamos grabando No Es que es nuestra chamba De modo morro Y esto Y ahí me llevaron De hecho por esa puerta salí Me acuerdo bien Y le grabamos la puertecilla Te quedó bien claro todo Por esa puerta yo salí Y Pues ahí fue donde Donde me llevaron a la municipal Y todo eso Gracias aquí a usted Que es buen trabajador Sí Se escuchaba mucho ruido Pero Nosotros ya estamos acostumbrados Porque aquí en la noche El día como se queda bien solo Luego a veces Escucha ruido salir atrás Y todo Y hay rumores pues De que se aparece una niña De que está una niña ¿Pero a usted sí le ha tocado verla? A mí sí me ha tocado verla En uno de los locales Así Pero pura silueta No es cara ni nada Pura silueta Mire por ejemplo Ahorita que estamos aquí con usted Pues me imagino Todavía no se sube el video De nosotros Entonces Cuando se sube Pues ahí usted se va a dar cuenta Si quiere verlo En nuestro canal Se llama Sevi Chico de Show Es Madre Dije Voy a voltear la cámara Y va a estar ahí paseándose La niña Y no Hombre Con una de esas Y sí No 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 Ahora sí Muy descaradamente O sea Así como que Se mira silueta Todo eso No Papacitos Ahí ¿Qué es lo más fuerte Que le ha tocado A usted escuchar aquí O ver Lo más extraño Pues de hecho Ahí en esos locales Que creo yo Que fue donde se acondieron Algo así Ahí en esos locales Antes había una Una lona Ajá Y en una de esas Que me tocó a mí Pasar por ahí Que ese día Estaba yo Jodando conmina Solo Yo no he llegado al conveniano Todavía Era como las 2 2.30 de la mañana Y la lona se movió De forma como si No con aire Sino como si Una más lo hubiera hecho así Se miró la manita Pues Ajá Entonces yo entré Y dije Pues qué onda Alguien está ahí Vamos a ver Checar A ver por qué se había quedado Después del cine Pues y con mi cámara Pues tuve que prender la luz Porque no había luz allí Ajá La prendí Y mi sorpresa fue Que al girar la cámara Pues hice para abajo Y miré para así Estaba tiroso Miraba pasito chiquito Así como una niña Que sea de 4 años 5 y 4 años Dio 3, 4 pasos Y se sumó Dije Pues a ver hasta dónde llega Yo no creo de eso Pero tampoco le tengo miedo Ni nada Y hasta ahí llegó Y sabes Pero estaba un frillazo Lo estaba haciendo Y aquí no es muy como Que haga así Mucho, mucho frío Esa es la peor que me ha tocado Así que digo Ah, canijo Yo no creo en eso Pero cuando lo mira Dice ¿Cómo lo explico? Y no ha pensado salirse De trabajar Oiga, bueno Pues todo trabajo es válido Todo trabajo Y todo trabajo es bonito Pero Pues yo por lo menos Estoy en los zapatos Yo sí me salgo a trabajar Sí, pues sí Depende de los zapatos Pues del que lo mire Sí, sí, sí Por ejemplo Porque ya han pasado cosas Le tengo más vida a los vivos Que a los muertos Exacto Está canijo Sí, sí La verdad es que sí Hay que tener más cuidado Bueno, oiga Pues muchas gracias No, no, no Se cuide Si me haces otra vez Una porque No, ya está No, hombre No, no Seguí en la plaza No, está canijo No, muchas gracias Y disculpe Por la molestia del día de ayer No, no hay problema Y también Se le agradece Que haya accedido Pues a grabar el video Este con nosotros La verdad me siento Pues me siento contento Porque yo pensé Que nos habían recibido hasta mal Pues ya llegamos Sí, pues por lo menos Ya más tranquilo Pues Sí, ya no nos miramos Y dije Mi compañera Realística Porque ya otra vez Había de esto Gracias Sí, pues ya Cuando vivimos afuera Dije Bueno, pues ya A lo mejor Vienen a pedir Disculpa su habla Sí, sí, sí Pasar, atiendanlo Y a ver que sale Bueno, oiga Pues muchas gracias Sale, ya Que la verdad De ahí Por que se envía Sale Muchas gracias Bueno, amigos Pues hasta aquí El video de hoy Espero y les haya gustado Les haya interesado Pues aclarándole Lo del 24 horas En la plaza comercial Pues si les gustó No me queda más que decirle Que le den like Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Y coméntanos Aquí abajito Pues qué te pareció Qué opinas Del suceso Que nos sucedió Y pues Y pues Nos vemos Hasta la próxima ¡Vámonos!